¡Qué bien racita! ¿Cómo están señores? Yo soy Ivo Al Capone y bienvenidos a una nueva campaña. Así es racita, es hora de jugar Batman Arkham Asylum o Asylum o como se diga mal en madre. Pero bueno raza, he decidido jugar las campañas de Batman, ya desde hace rato las quería jugar aquí en el canal. Pero dije, bueno, para jugar con el nuevo, el nuevo lo compré a computadora y resulta bueno que hubo un problema con Warned y todo eso. Y al final acabaron quitando el juego de Steam por su bajo contenido gráfico. Así que yo no lo he querido jugar porque he querido esperarme en vez de decir, ah pues voy a subir el Batman. Pero no tiene caso que suba Batman nuevo si no he dado toda la saga. Así que dije, bueno, ya saben que yo siempre navego contra corriente y cuando alguien está subiendo lo más nuevo yo me voy y subo lo más viejo. Así soy yo, qué chingados le voy a hacer. Así que bueno raza, espero que disfruten esta campaña. En vez de empezar cómo va la historia que creo que es con el, no me acuerdo si es con el Origins o con quién o con lo chingados que sea. Pero me dicen que el Batman está muy feo que es el Batman masculino. Así que vamos a ir en orden de cómo fueron saliendo y vamos a saltarnos nomás ese Batman a reserva de lo que dicen ustedes. Quiero ver qué dicen los fans de Batman en sus comentarios. Que es lo que me recomiendan, ok. Porque antes de empezar dije, ¿con cuál empiezo? Empiezo en orden cronológico, de acuerdo a la historia o en orden de cómo fueron saliendo. Entonces yo creo que es mejor en orden de cómo fueron saliendo. Para apreciar igual las mejoras en gráficas, en todo eso. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con Batman. Y aquí sí voy a poder hablar así. Ok, let's go. Brillos, subtítulos, vamos a ponerle que sí. Por aquello de que hable o la chingada o de que me digan, eh, kapot, qué pedo, vamos a ponerle normal. Este juego usa función de autoguardado. El siguiente, Econo, te vamos a dar a guardar los progresos. Apágeselo. Ok. Está mamada. Si se requiere de ser mar para misiones secundarias, lo vamos a hacer. No ves, ese es Harry Potter. Ahora, la unidad se encuentra en el estamiento de rodas. El Joker ha sido apresado. Batman se dirige hacia la isla de Arkham. ¡Pak! ¡Pak! Ese pinche Bruno Díaz es todo un loquillo ¡Atrás, idiota! ¡Tengo una bomba! ¡Eh, bien! Ese Batman nunca lo frena con ese pinche Batman Hola, Sarpy Me encanta cómo has dejado esto Para ti soy el alcaide Sarp ¡Poosh! ¡Eh, Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echaba de medio! ¡Pollazo! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo ¡De verdad! No me importa andar ¡Ten apretado no que me arrugas el traje! ¡Saca de aquí a ese degenerado asqueroso! Alcaide, algo no encaja Me voy con él Típicas cosas que no encajan Espero que no esté muy alto el volumen del juego, raza Ha llegado ya el comisario Sí, señor Le está esperando en admisión Ha llegado justo antes que usted Muchas gracias ¡A Sarpy le encantan las cámaras! ¡Eh, Sarpy! ¡Me está sacando el lado bueno! ¡Pero qué digo! ¡Todos son buenos, ¿verdad? Esta vez le quiero bien encerrado Como se escape otra vez Perderé los apoyos para... El guasón es como el pinche Shampoo Se escapa acá a puntas dos horas Espero que con esto baste, agente North Con su bien Joker es nuestro paciente más difícil Si le curo, reforzaré mi reputación Decidle a la doctora John Que su paciente está aquí ¡No te vienes, Batman! Mira cuánta seguridad Para romperle la madre ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos Si, este güey La versión del chapo Pero en payaso Siempre da gusto Volver a mi preciosa Que por cierto ¿Qué tal el Joker de Yared Leto? ¿Qué les parece, raza? Para la película de... La nueva, la que va a salir La de Suicide Squad La aventura de estallero Activar el escáner Inicializando escáner ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista Es mucho más Típica luz roja Últimos objetos prohibidos Típica luz roja ¿Vais a registrar al Joker? Eh, no es el paciente Es... Uh, que intentas colar aquí, Batman Cuenta, cuenta Batarangs Batgarras Uh, bataperitillos Luz verde para el Joker Abrid la puerta Sacadle de ahí Pues claro El de las pinches mañas Es el Batman No el Joker Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash Y hablando de tiempo Tarde, tarde Eso que oigo es un poco de... ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las 4 Veremos mucho, mierda Vale, está listo Hola, nuevo paciente Soy Quincy Sharp Alcaide del psiquiátrico de Arden Es mi programa favorito Cuando Amadeus Sarkam Soy el alcaide idiota Típico programa favorito Nos creyeron que le da a ella ser El mejor centro de evaluación y realización Es Joker ¡Joker! 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 ¿Sabes ya la de la game, jefe? Típicos vatos ¡Sí, nos vemos pronto, jefe! ¡Cállate! ¡Sigue andando! ¡De verdad! ¡Joker! ¡El estado del cableado en estos edificios federales! ¡Es asombroso! ¡Mis chicos podrían haber salido heridos en aquel desgraciado incendio! Tengo que revisar a su preso, agente Bows Está bien, pero de esa prisa La pinche cara de loco El paciente parece estar en condiciones satisfactorias Parece que ha sufrido cortes leves Probablemente en las últimas dos horas ¡Parece que ha sufrido! ¡No! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiere tomarme la temperatura! ¡Me bajo los pantalones, encantado! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a meter el... ¡Lléveselo de aquí! ¡Está bien! ¡Quiero chicar el aceite! Yo estoy bien chingón este Batman, eh Bien pro Tienen servicio para mirar a matar Ya habéis oído a la señora Nos mandan a otro pirado No leís la emoción en el aire Entonces debe de ser uno de los guardias ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¡Hala, Dick! ¿Qué haces? ¡Ya tengo tu olor, Batman! ¡Te voy a casar! Esa le paga por no bañarte Ok, se muestra un poco de mal humor Mierda, no va a salir de aquel lado del güey ese que venía Porque como que se veía un poco enojado Espérame tantito, vamos a bajar un poquitito nada más al juego Rosa Para que no, no quiero que se vaya a perder Vamos a ponerle aquí Porque luego capaz si lo estés dejando sordo Creo que los diálogos son lo importante Más que los efectos y lo demás La noche es joven, Batman Todavía me quedan un par de ases en la manga ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate Haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? Te he dicho que te calles Oh, Frankie, deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes Te vas a meter en un lío Dime una cosa, nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho Cientos de muertos con dolor y miedo Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final Todo gracias a ti y a una caja de cerillas ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate Su presencia... Y ahí empezó el desmadre ¿Qué está haciendo? No te muevas Coge una linterna, enfócale con una luz Presencia en nuestra institución es... No te fías de mí Nuestro inédito ha llegado Está bien anoréxico, el pinche guasón Unas tortitas, una carnita... Voy a por los 100, tío Es el Jim Gordo, te vas a estar bien mamado ¿Qué pedo? ¡Alto ahí! Lo siento, Batman Solo personal de Arkham Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda Pero alteraría a los presos más violentos Creo que se refiere a ti, murciélago Ven a vernos, Batman Aquí siempre eres bienvenido La verdad es que da gusto volver ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia Esto no me gusta Al menos vuelve a estar donde debe estar ¡Levanta! ¡Ahora! ¡Joker está suelto! ¡Avisa al alcaide! ¡Rápido! ¡Se nos va, doctor! ¿No puedes respirar? Cariño, ya estoy en casa ¡Adelante! O sea, el güey se va a trincharar ahí ¡Qué chicos, ataques con el mouse! Bien, este juego No me acuerdo Creo que es del 2009 Ya sabéis como me gusta Como me defiendo Si, este juego es del 2009 Y creo que para el 2009 está Era el de las mejores gráficas Recién llegado del coleccionar De Blackgate Con una sentencia total De 752 años ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Empieza el segundo salto! Que vengan los demás Lo siento, Batman Venido Tengo cosas que hacer Gente que bajar Ok, la Y es para contraatacar Igual si se me pelea es sencillo Por lo que veo Muy del estilo de Elasis Cripte Ándale, güey Del suelo Bien pinche cholo, eh Lo que no explico es por qué Porque todo el mundo Está bien mamey en los juegos Nadie puede ser Targordo Flaquito Jodido No, todo el mundo Bien pinche mamey Lleno de esteroides El sistema está atascado Estamos aquí atrapados Yo que controla por completo Las puertas de seguridad No está como la del chapo esta Encontraré la forma Gordon Intenta contactar con el alcaide Cuéntale Cuéntale No hagas promesas Que no puedes cumplir Murciélago Muy bien Pues tenemos que ir por este güey No entiendo Si crees que te voy a dejar No entiendo Bla, bla, bla Siempre hablando como un héroe Me estoy aburriendo de verte ¿Por qué no vienes a buscarme? Pues en eso ando puños Pesa maestra Ah, ok ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí Qué amable Comisario Gordon Para ver ¿Qué personaje? Oh, mira Está chido Porque eso complementa Estas cosillas Complementan muchísimo La historia Digo, Batman Está cabrón Que el que no vea Batman Yo me acuerdo que vea Batman Desde la serie De las pinches mayas feas Que están gorditos Aquí el Batman y Robin Desde esa Este, pero bueno Comisario James Gordon Gordon ha dedicado su carrera A limpiar la corrupción Departamento de Policía De Gotham City Objetivo En el que ha progresado mucho También se muestra Igual de duro Frente a la delincuencia Intenta que Gotham City Sea un lugar Seguro para sus habitantes Gordon ha forjado Una complicada alianza Que nos da otra Ok Este No sé si quieren Que 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 nos vayamos así Lo voy a dejar En la En la descripción Digo, en la descripción Dejen en los comentarios Si quieren que me meta la historia Y nos vamos lento O sabes que chido Su madre Cabrón Yo conozco un vergo De Batman Ya no me importa Así que vamos con todo Para apuntar Que pedo En esas cosas Y lo que Supongo que Si me acerco A estas mamadas Explotarán o algo Que cosas tan complicadas Tío De darles No y luego De la buena manera Este Bulleando Bulleando murciélagos A todo lo que da ¿Por qué Batmané? O sea Pobres murciélagillos Sin casa Y si no No me tengo que ir Por arriba Aquí No me tengo que ir Por arriba Hay que pasar Y punto Pasillo de procesamiento ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Estos pobres guardias No tuvieron tiempo De defenderse No se nos sumaron La pinche capa Cosa tan incómoda Fíjense que ahí Este Digo Digo Lo mismo Que la vieja De los increíbles ¿Por qué? ¿Por qué El superero Están capas Están incómodas? En nivel B8 Eso es todo Lo que Quiero Alerta Paño de seguridad No Alerta Paño de seguridad En nivel Desde que empezaron Alerta Paño de seguridad En nivel B4 Perfectamente ¿Qué pasa? Joker ha escapado De su celda Está suelto Alerta ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre? ¿Por ahí? El comisario Gordon Está salvo Joker no anda lejos Estaremos en contacto ¿Dónde estás Joker? Suéltale Si continúas Te meterás En más líos Mierda Pero por ahí No podemos pasar Puños A ver qué dice Gracias a Dios Es Sash Tiene a Mike Le tiene atado a la silla Sash ha vuelto Completamente loco Espera aquí No puedes Como vea que alguien Intenta acercarse Matará a Mike No me verá Cualquier cosa Que parezca Un murciélago Este guardia Morirá ¿Me oyes? Eso es malo Como primera misión Que te pongan A hacer ese pedo Por favor Tienes que salvarle Y como madre Es que no me va a ver Muy bien Supongo que voy a llegar Por arriba Y le voy a saltar Y alguna madre así ¿Me mantendré en alto? Pulse Ok Estas viejas Gárgolas Deberían poder Soportar mi peso Si me cuelgo de ellas Muy bien Y luego patada Ok Ok Ahí está Que alguien vuelva A meter a este animal En su celda Uy wey ¿Por qué están pinche enojón? ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? Hola Batman Soy Harley Quinn ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Y esa mujer Es sexy ¿Eh? Katang Tengo algo Para enseñarte Un segundo Batman Estoy sustituyendo al viejo El viejo Sharpie Está más contente El Sharpie Por si no te has enterado Hoy es la gran vuelta A casa del Joker Y tú eres el invitado De honor Te doy una oportunidad Para que te rindas Quinn Me tientas Batman Pero no cuela Ahora son los presos Los que dirigen El psiquiátrico Bueno En teoría Son matones del Joker Que vienen de Blackgate Pero te haces una idea Hasta luego No era más fácil apagarla ¿Por qué el desperdicio De dinero? Así nomás apaga la cámara ¿O la puedes hablar? Oráculo Estoy aquí El psiquiátrico de Arkham Ha desaparecido de la red Controla el sistema de seguridad Seguro que lo ha aislado de la red Y eso no es todo Todas las comunicaciones de la policía Dicen que ha colocado bombas Por todo Gotham Dice que las hará detonar Si alguien pone el pie En la isla de Arkham Por ahora lo están ocultando Pero la noticia saltará En cualquier momento Es mentira Es solo un engaño Para mantener a la gente alejada ¿Cómo lo sabes? Le conozco La sala está cerrada No puedo abrir la puerta Estamos atrapados Prueba con la radio Desde control Deberían poder cerrar la puerta ¿Por qué de que estamos atrapados? ¿Se cree que me tiene atrapado en esta cámara? Nunca fue en el ministerio Te vas a poner bien ¿De qué te acuerdas? ¿Es en serio? Pero ya tenemos todo bajo control Supongo que tengo que entrar atrás En el modo detective Debería escanear la sala Buscar una salida ¿Y cómo escaneas la pinche sala? ¿Así nomás? ¿Con el modo detective? Pues yo ya salí Ya si los otros güeyes no salen Pues no es mi pedo Ok Tapa de ventilación Montar en la pared Sujeta con pernos Ajá Y eso no lo puedo quitar O algo así, ¿no? Mira, te pone Te pone que no Vaya Aquí el guardia 38 Repito, guardia 38 Control, contesten Aquí guardia 38 Llamando a control Contesten Alguien está oyendo ¿What? O sea, es lo mismo por aquí ¿Qué pedo? Debería escanear la sala Buscar una salida Ahí está, puerta Y luego para Ok ¿Qué dice este huevón? ¿Esa era Harley Quinn? Está tan loca como el Joker La Harley Quinn La de Suicide Squad No mames Así está Está bien chida Y para escanear ¿Cómo escaneo, eh? Ok O sea, no hay mucho escaneo Si no, nada más es con eso Con la mirada de pocha Eh, Batman ha encontrado una salida Ha arrancado la rejilla de la pared Batman, te paso a la frecuencia de radio de los guardias Steve, más presos de Blackgate Junto a la caldera ¿Quién es ese que está detrás de ellos? Es pinches presos Está libre ¿Cómo se ha escapado? Lo siento, no funciona Las comunicaciones vienen y van como locas Esto no me gusta Seguiré intentándolo Me coge trofeo Ok, excelente Verde, ¿y este güey? ¿Cómo que están atrapados, negro? ¿Y ahora? ¿Qué es eso? La toxina, Joker Escuchad La sala está llena de gas venenoso Que vuelven locochones todos ¿Vas a entrar ahí a ayudarles, Batman? Luego Oh, típicas toxinas Y ahora de entrar Mira hacia arriba para enganchar Ah, acá está el... Creo que todavía veo gente con vida en esa sala Ok, no había visto esa madre Veo gente Aún se están moviendo No más Está bueno que el Batman este... Que sea Batman, güey Pero no tiene por qué estar Remamado Esto no es un simple intento de fuga Joker tenía esto planeado No me digas Por favor, ayúdame Te vas a poner bien Quédate aquí Ok, mantener pulsado para correr y saltar Batman está aquí Aguanta un poco más, Steve No puedo Me voy a caer Aguanta, Steve Por favor, tienes que ayudar a Steve No podrá aguantar mucho más Mierda Ok, no se puede Necesita entonces Necesita una pinche máscara O algo así, ¿no? Oh Vamos por este güey Voy a por el animal que ha hecho esto Batman El sistema de extracción Steve intentaba llegar al panel de control Que hay al fondo de la sala Ok, planea Después de saltar No puedo creer que me deje aquí Será hijo de... Ahí está el punto de control de extractores Un batalán bien dirigido todavía Ay, los extractores los activa con el boomerang Si no mames Si yo cuando... Cuando entro a un cuarto Para prender la luz Y traigo algo en las manos Estás así Con la pinche lengua Y con la oreja Notar este puños por acá Por ahí no se puede pasar Y obviamente seguir las sonrisitas Y creo que el sistema de combate es fácil Obviamente estamos empezando, ¿verdad? Si no tan cierto La guerra de raza Después le hago unos ajustes Para grabar Pero espero que no ¿Quién es Vayne o la madre? A la mierda ¿Qué es eso? Usa el movimiento de evasión Para esquilar rápidamente Ataques y proyectiles Ok Y de matar a este güey ¿Cómo lo matamos, eh? Ah, ok Debe haber algo Como que no le hago mucho, ¿no? ¿Qué le pasa, güey? Ah, eso no me lo esperaba Ah, bueno Recordatorio Necesito pacientes más fuertes Bueno, como me siento generoso Esto te lo doy gratis, Batman Te reto a que me dejes cao Acaba con esto Deténme de una vez por todas ¡Lo estás deseando! O sea, Batman y Goku Siempre con las mismas mamás No me voy a quedarme a charlar Pero tengo una fiesta que organizar Me vienen un montón de invitados de Arkham Ya verás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zaz, culebra! Ok Bueno, recita Hasta aquí voy a dejar este capítulo Del día de hoy De Batman No sé qué está ¡Rápido! Entra antes de que lleguen más ¿A dónde tengo que entrar, puños? Ahí está Enhorabuena Vamos recita Hasta aquí vamos a dejar este capítulo De Batman Este Espero que les guste la campaña La verdad Batman es Uno de los mejores juegos Que ha habido Díganme si me salta el Origins O no Quería empezar con este Ya saben Pero bueno Recita No se olviden compartirlo Besito en el Yoyopo Y nos estamos viendo Hasta luego